Si por ahí quedamos, vamos a ir cambiando de género musical para todos ustedes, para que lo disfruten. Nos invitamos a pasar a la pista de baile, a pasar lo mejor en esta bonita noche. Somos seguidores M1 desde Aldea Chiapas, Nueva Santa Rosa. Para hacerlos bailar, hacerlos disfrutar. Así es que, venga a pasársela bien, con esto que dice más o menos, así. Ahora niños, disfrúe de la espera, bailar. Ahora en tu penazo, échale primo. ¡Hola! Con este ritmo, se mueven todos, nadie se puede quedar sentado. Con este ritmo, se mueven todos, nadie se puede quedar sentado. Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos. Este es el ritmo, en tu canazo, nadie se puede quedar sentado. Este es el ritmo, en tu canazo, nadie se puede quedar sentado. En tu canazo, en tu canazo, a todo el mundo este baila corta que lazo. Y ahora todos dicen así. Bailemos con el tu canazo, bailemos con el tuca, 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 tucanazo. Bailemos con el tuca, bailemos con el tuca, 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 tucanazo. Con este ritmo, se mueven todos, nadie se puede quedar sentado. Con este ritmo, se mueven todos, nadie se puede quedar sentado. Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos. Este es el ritmo, en tu canazo, nadie se puede quedar sentado. Este es el ritmo, en tu canazo, nadie se puede quedar sentado. Este es el ritmo, en tu canazo, a todo el mundo este baila corta que lazo. Y ahora todos dicen así. Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, 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 tucanazo. Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, tuca, tucanazo. Algo bonito así que por acá seguimos con ese ambiente, mi gente de verdad. Seguimos y seguimos comando el mejor de la música. Algo bonito, movidito, que más o menos dice. Y como dice mi compañero, salite. Este es el ritmo y sabor. Me guiaré, no me o no. Echale, primo. El baile del cutete. Juntaré la historia de una famosa persona. Todo la conoce con el apodo de Chona. Todo la conoce con el apodo de Chona. Su marido dice, ya no te cate con ella. Diana va a lo baile, se compra una botella. Diana va a lo baile, se compra una botella. Ya re que me uno con la primera canción. Y la Chona luego, luego busca bailador. Y la Chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y la empieza a ser gritado. Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar. Nadie se puede igualar. Que si no se mueve, no hay boca en el toque. Que hoy les doy, que hoy les doy. Y la Chona luego, mi papá y la Chona. ¡Echele pedo! ¡Echele pedo! Un tarea de historia de una famosa persona. Todo la conoce con el apodo de Chona. Todo la conoce con el apodo de Chona. Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella. Diario va a lo baile, se compra una botella. Diario va a lo baile, se compra una botella. Ya re que me uno con la primera canción. Y la Chona luego, luego busca bailador. Y la Chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y la empieza a gritar. Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar. Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar. Y la Chona se mueve. Y la gente le grita. No me golca la chona. Para nada que arruinca. Y la Chona se mueve. Las mojones toquen. Que hoy les doy, que hoy les doy. Nunca les doy su trate. Y la Chona se mueve. Y la gente le grita. No me golca la chona. Para nada que arruinca. No se mueve. No se mueve. No se mueve. Que hoy les doy. Que hoy les doy, que hoy les doy. Nunca les doy su trate. Mío, qué bonito. Así que buena noche, buena noche, mi gente bonita, de verdad. Y por un seguidor de CM1, primo. Y el saludo hoy para Doña Carlota. ¡Gracias! Y cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Y cuando llegas al baile que dice tu papacito Y cuando llegas al baile que dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te toma bien apretada, te coge por la cintura Te toma bien apretada, te coge por la cintura Tú mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Tú mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego tú dices lo oído Ay chiquitita linda, te chocha pepi mamá Cómo te quiere tu papá Ay chiquitita linda, te chocha pepi mamá Cómo te quiere tu papá Ay chiquitita linda, te chocha pepi mamá Cómo te quiere tu papá Ay chiquitita linda, te chocha pepi mamá Cómo te quiere tu papá ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé Que le pase a esa niña, no sé Y qué es lo que quiere, bailar Porque ella no baila, su papá Que dice su papá, que no Que dice su mamá, que sí Que baile Lupita, sí, sí Que baile Lupita, sí, sí Mambo, 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 sí, 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 sí Y esto, qué bonito, qué bonito Internacionales Seguidores M1 Que le pase a Lupita, no sé Que le pase a Lupita, no sé Que le pase a esa niña, no sé Y qué es lo que quiere, bailar Porque ella no baila, su papá Que dice su papá, que no Que dice su mamá, que sí Que dice su tío, que no Que dice su tía, que sí Que baile Lupita, sí, sí Que baile Lupita, sí, sí Mambo, 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 sí, 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 sí Saludamos a la familia, muy franco Bienvenidos Que le pase a Lupita, no sé Que le pase a Lupita, no sé Que le pase a esa niña, no sé Y qué es lo que quiere, bailar Porque ella no baila, su papá Que dice su papá, que no Que dice su mamá, que sí Que dice su abuelo, que no Que dice su abuela, que sí Que baile Lupita, sí, sí Que baile Lupita, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Que seguimos con más, profesor Bueno, sí Dale, sí Gracias por estar acompañando Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de limón verde Si tu boquita fuera de limón verde Si tu boquita fuera de limón verde Yo me la pasaría Muerde que muerde Yo me la pasaría Muerde que muerde Muerde que muerde De limón verde Bate que bate De chocolate Y esto, qué bonito, qué bonito Seguro que sí Seguro que sí ¡Échalo, primo! Música Si tu boquita fuera de pa y de azúcar Si tu boquita fuera de pa y de azúcar Yo me la pasaría Chupa que chupa Yo me la pasaría Chupa que chupa Chupa que chupa De pa y de azúcar Muerde que muerde De limón verde Bate que bate De limón verde De limón verde Música Si tu boquita fuera de pa y de azúcar Si tu boquita fuera de pa y de azúcar Si tu boquita fuera de pa y de azúcar Yo me la pasaría De esa cabeza Tú me la pasaría De esa cabeza De esa cabeza De esa cabeza Chupa que chupa De esa cabeza De extraña azúcar Muerde que muerde De limón verde Bate que bate De chocolate Y no se nos olvide que estamos a la hora Para cualquier evento social A parte de su fecha Para su convivio navideño por acá Estamos a la hora Para cualquier evento social Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Pero si con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Pero si con el tiempo de ti me olvidaré La volvada de ti tampoco mía es Yo no encuentro la punta Entonces te llegué Te burlaste de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Un día regresaré Pero si con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Pero si con el tiempo de ti me olvidaré La volvada de ti tampoco mía es Yo no encuentro la culpa Entonces te quién es Te burlaste de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración ¡Muy bonito! Al gato y al ratón, un abasto mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, un abasto mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, un abasto mi amor, al ratón, sin consideración Cretensiosa, creída, vanidosa, come cuanto hay, tarekaka Cuando se quiere como te quise, trata de ser la herida que me abriste Quieres amarte y a recordarte, pero yo no puedo no olvidarte Oye, prisionera, aunque yo me muera, donde yo me cueste en hogar es por tu alma Oye, prisionera, aunque yo me muera, donde yo me cueste en hogar es por tu alma Yo vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo no olvidarte Desde la alegría que fue en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada Oye, prisionera, aunque yo me muera, donde yo me cueste en hogar es por tu alma Oye, prisionera, aunque yo me muera, donde yo me cueste en hogar es por tu alma Música Oye, prisionera, aunque yo me cueste en hogar es por tu alma Oye, prisionera, aunque yo me cueste en hogar es por tu alma Así que buena noche, buena noche, el público lindo Música 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 Música